Solo unidos podremos lograr, bueno, como los cinco dedos de la mano, lo dice la naturaleza. Solo unidos los mil riachuelos y quebradas forman al orinoco. Solo unidos, si no se dispersarían y además se evaporarían. Solo unidos los cinco dedos forman el puño. Decía Simón Bolívar, vuelvo a citar a nuestro líder máximo y eterno, decía Bolívar, aquella frase. Si no fundimos el alma nacional en un todo, si no unimos el cuerpo nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, la república se convierte, o se convertiría, dice, en una lucha cuerpo a cuerpo. Por la sobrevivencia. Es el caos, es la disolución del Estado, de la república. La república somos todos. El Estado somos todos. El Estado no es Chávez ni es el gobierno. El gobierno es solo un componente del Estado. El Estado, el Estado tiene varios componentes, varios componentes, las leyes, el gobierno, las instituciones, el territorio y la población. No hay Estado sin población, y menos aún el nuevo Estado que estamos conformando en Venezuela, el Estado social de derecho y de justicia. Es importante la idea, es fundamental. La idea es como el bombillo, como el rayo de luz que nos ilumina el camino hacia donde vamos. Es una manera de ir dejando atrás, como tenemos que hacerlo, el perverso modelo capitalista explotador, que es la explotación del hombre por el hombre. E ir construyendo el camino hacia un socialismo nuevo, nuestro, donde podamos vivir en democracia, en paz, con igualdad y con justicia y con libertad. Eso es posible. Y aquí lo estamos demostrando. Aquí lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando. Es posible.